de la belleza. ¿Cómo preparar la piel, Germán, antes de un buen maquillaje? Bueno. ¿Te parece? Sí, no me maquillo mucho. No, no, ya lo sabemos. Dai, dentro de un par de días, nos va a mandar un producto que se aplica justamente para hidratar la piel antes del maquillaje. Para los dos. Un producto que lo podemos utilizar tanto el hombre como la mujer. En todos los canales de televisión, por lo general, el hombre también se maquilla, Germán. A excepción de vos. Yo no. No, no, no es que no me maquille por el canal de televisión, porque, bueno, las luces son distintas, qué sé yo. Pero yo me maquillo artísticamente. Para los shows, claro, en la parte del humor. Hoy conocemos y te invitamos a vos que visites su local en San Martín 860, local 2. Dai Varela es la dueña de Moquita, así que estos consejos para vos. Lo veo. Visitamos en el día de hoy a Moquita. Estamos en el centro de la ciudad. Dai, que es su titular. Buen día. Hola, Ivana. ¿Cómo estás? Buen día. Un año tenemos enorme de trabajo en este lugar. Mucho vamos a aprender, así que gracias por participar con nosotros. No, gracias a ustedes. ¿Qué has elegido para arrancar? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a ver todo lo que es preparación de la piel. Bien. Hay todo tipo de pieles, así que imagino, y acá tenés una cantidad de productos interesantes, hay, digamos, pieles diversas y hay productos para cada tipo de piel, justamente. Exactamente, así como lo decís, para cada tipo de piel. Por eso es muy importante reconocer qué tipo de piel tenemos y de esa forma utilizar los productos adecuados y armoniosos para nuestra piel. Perfecto. Bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo hay que preparar nuestro rostro para después poder aplicar los maquillajes? Bueno, lo primero y lo más importante es tener el rostro limpio, es decir, que voy a utilizar un producto como un desmaquillante, un producto jabonoso, puede ser un agua micelar, un gel de limpieza, puede ser una leche o emulsión de limpieza. Dependiendo mucho nuestro tipo de piel. Bien. ¿Y cómo me doy cuenta qué tipo de piel tengo? O, decime, una piel grasa, ¿con qué tengo que limpiarla? ¿Que nombrabas el agua micelar o una crema? Bueno, la piel grasa se caracteriza justamente por transpirar mucho más, puede ser más pesada. Entonces, lo ideal es tener un producto que sea más acuoso, como un agua micelar, como un gel de limpieza que tiene mayor producción de agua. Bien. No estamos quizás acostumbradas a ver si en las mujeres a limpiar y preparar el rostro como corresponde a la hora de un maquillaje, pero a la hora de acercarse a este tipo de lugares, ¿así se debe hacer entonces? Es la forma correcta de hacerlo para que el maquillaje te dure un montón, te dure toda la noche y obviamente va a ayudar un montón al momento de poner la base, de poner los correctores, vas a poner muchísima menos cantidad y va a ser mucho más fácil trabajar con esos productos. Perfecto. Una vez que limpiamos, ¿qué sigue? Después, una vez que limpiamos, sigue un tónico o una loción. El tónico o loción sirve un montón una vez que limpiamos nuestra piel y obviamente, es un punto importante que no dije antes, enjuagar la piel, siempre es importante después de un producto de limpieza o un producto jabonoso, enjuagar la piel con agua y después, una vez que está preparada, ya está preparada para recibir todos los demás productos de hidratación. Su función es equilibrar el pH de la piel. La piel, una vez que está limpia, queda como desnuda, entonces la loción va a ayudar justamente a equilibrar ese pH removido por toda la limpieza. Paso siguiente y ya nos empieza a hidratar esta loción y obviamente que vienen las lociones de acuerdo a nuestro tipo de piel. Hay lociones que son astringentes, hay lociones que son calmantes, sobre todo para pieles que son más sensibles o que son más resecas. Bien. Después, siguen los serums, que tienen mayor concentración de moléculas activas que nos van a proporcionar muchísimos más beneficios que la loción y la crema hidratante. Por eso son tan importantes incorporarlos no solamente antes del maquillaje, sino en la rutina de limpieza, higiene, hidratación de día y de noche. Bien. Los serums son bastante ligeros, por eso es importante tener en cuenta que los productos los vamos a usar, a utilizar desde lo más ligero para hidratar la piel, desde lo más ligero, lo más acuoso, a lo más cremoso, en este caso. Por eso el serum está en segundo lugar en la hidratación. Es importante tener en cuenta que desde la limpieza hasta la última hidratación que voy a colocar, incorporar a los labios. Es importantísimo tanto la limpieza como hidratar el labio, incluirlo dentro de toda mi rutina. Lo que sigue va a ser el contorno de ojos. Lo voy a colocar desde el lagrimal hacia afuera y desde el exterior del ojo hacia, por el exterior, hacia llegando al lagrimal. Bien. Es muy importante incorporar el contorno de ojos, sobre todo porque previene las arrugas y nos va a ayudar un montón al momento de colocar la prebase y nos va a ser mucho más útil porque nos va a durar un montón el maquillaje de los ojos, hidratando bien la zona. Tay, vemos productos de marcas muy reconocidas, pero estamos hablando de productos de calidad. ¿Qué es lo que realmente uno tiene que aplicar a la hora de preparar nuestra piel? Y tener en cuenta esto. Sí, es importante. Sobre todo también mantener un buen asesoramiento a dónde voy a ir a comprar y que sepan qué te están vendiendo para que vos te lleves un producto adecuado para tu tipo de piel. Y que eso es muy importante. Saber qué producto necesito y necesita mi piel y ir a buscar eso. Y que los que estamos detrás del mostrador y que vendemos los productos sepamos recomendar al cliente de esta manera. Como debe ser. Bueno, Day, hablabas de los contornos de ojos, que es importante. ¿Qué nos queda? ¿Los labios al final? Y por último, y no menos importante, los labios, también hidratarlos, pueden, vienen en barra o cremosos como la manteca cacao o como el ácido hialurónico. Muy bien, esa es la parte final. Y después de eso ya comienza la aplicación del maquillaje. Después de todos estos productos, aplicamos el maquillaje. Del otro lado, verán que son un montón de productos, pero tengan en cuenta que tenemos todos los productos y va a depender de cada tipo de piel, va a ir un producto específico. Si no tenés todos los productos como para hacerte una buena preparación de la piel, no te asustes. Podés empezar a incorporar desde poquito. Es decir, una buena limpieza y preparación de la piel en ese sentido, preparar bien la piel para que esté limpia y después ir incorporando de a poquito. Puede ser una loción o el serum o una cremita hidratante. Pero empezar con algo. Y después solo la piel te va a llamar a que te pongas más productos siempre adecuados para tu tipo de piel. Bien, hay mucha gente que por diversos motivos a veces no llega a un lugar profesional para maquillarse y para que te apliquen todo esto. Pero ¿qué nos demanda en tiempo? ¿En dos minutos podemos aplicar esto en casa, por ejemplo? Sí, porque no te llevan mucho tiempo porque es poquito lo que te pones. Es rápido. Sí, cuando te vas a maquillar, dedicarle unos segundos para que cada producto se absorba a su debido tiempo. No ahogar la piel con muchos productos enseguida porque cada producto tiene su tiempo para ser absorbido y quede bien a nuestra piel. Perfecto. Bueno, Dai, un placer charlar con vos. ¿Cómo preparar la piel ante un maquillaje? Vamos a mostrarle a las chicas que están del otro lado cómo es un maquillaje profesional. Tendremos tiempo a lo largo del año. ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Dónde está ubicado tu local? Bueno, nosotros estamos en la galería de Redox, en Local 2, en Boulevard San Martín, 860. Y en las redes sociales también, ¿no? Sí, como boquita.meica. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Dai. Una genia. Gracias por recibirnos. Y bueno, un año por delante de trabajo tenemos.